Siempre bien y bienvenidos al canal. Si estás aquí por primera vez, me llamo Luis, soy de Valencia, España, y llevo ya algunos años viviendo en Rusia. Recuerdo que uno de esos primeros años conocí a una mujer que se llamaba Vlad Lena, y la verdad es que nada más conocerla me sorprendió un poco el nombre, porque dije, esto parece dos nombres en uno, Vlad, masculino, y Lena, el diminutivo de Lena. Bueno, igual no es tan raro, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros también tenemos María José y José María, que por cierto, a veces parece muy extraño para los extranjeros. Así que, bueno, pregunté y me di cuenta de que efectivamente estaba compuesto de dos partes, una Vlad, pero de Vladimir, y Lena venía de Lenin, o sea, Vladimir Lenin. Y es que ese nombre no era demasiado antiguo, sino que era uno de los extraños nombres soviéticos que se produjeron a principios del siglo XX. Empecé a curiosear y me di cuenta de que había muchos, y algunos de ellos, súper curiosos. Así que, me gustaría en el vídeo de hoy contaros un poco sobre esos nombres. Tras la revolución soviética, comenzaron una serie de cambios radicales en la sociedad, cambios de significados, cambios de tradiciones... Se trataba de crear ese mundo nuevo, esa utopía soviética, así que muchas cosas cambiaron, y eso obviamente afectó a los nombres. Una parte de la población ya no quería poner a sus hijos el nombre de zares, zarinas, o nombres de origen religioso. Así que aparecieron muchas categorías distintas de nombres. Una de estas era bien sencilla, llamar a los niños con los meses del calendario. De aquí surgieron nombres como Dicabri y Dicabrina, o Febrali y Febralina, de diciembre y febrero. Una fuente inagotable para nuevos nombres eran los de origen geográfico, por ejemplo, Caír, de Cairo, y Altai, que eran nombres de chico y que, por cierto, Altai es bastante chulo. Uno que me llama muchísimo la atención es Afxom, Moskva, Moscú, escrito del revés. Otra fuente de inspiración para este tipo de nombres estaba en la naturaleza. Por ejemplo, Dup, Roble, y un nombre femenino sería, por ejemplo, Azalea, de Azalea, que, por cierto, sigue siendo popular entre algunas zonas de Tartaristán. Algunos de estos nombres han sobrevivido. Lo cierto es que la época en la que fueron más populares fue justo después de la Revolución y también en la época de la industrialización de Stalin en los años 30. Desde los inicios de la Unión Soviética se intentó dar mucho ímpetu a la ciencia, al desarrollo, a la tecnología. Así que muchos de los nombres vinieron del campo de las ciencias exactas, de la física, de la matemática, también de la química, y algunos de ellos resultan muy, muy graciosos. Por ejemplo, me encanta el nombre de Algebrina, algo así como Algebrita en español. Y otro también es Ampear, o sea, Amperio, suena como muy de pueblo, ¿no? Amperio, otro nombre muy bonito de ese estilo es Gipotenusa, o sea, Hipotenusa, suena como muy a diosa griega, ¿no? También había nombres referidos, por ejemplo, a los materiales, como Granit, Granito. No era una tradición muy, muy habitual, pero nosotros, por ejemplo, decidimos llamar a nuestra gata Nieft, Petróleo, siguiendo la costumbre. Algunos de los nombres provienen también de profesiones o de tecnología. Por ejemplo, uno de los que me encantan, y cuando tenga un perro, se lo voy a poner, es Tankist, Tankista. Y uno que ya no se lo puedo poner a nadie por respeto, pero que me encanta, es precioso, viene de la palabra Tractor, y es el nombre femenino Tractarina. Una categoría gigantesca de nombres es la de aquellos que provienen de otros nombres, los de ideólogos y políticos del movimiento comunista. Ya os he hablado de Vlatlena, su versión masculina es Vlatlena, solamente con los nombres que derivan de la palabra Lenin, de Vladimir Lenin, bueno, se pueden contar cientos. A los rusos les encantan las siglas, después de la revolución no paraban de poner acrónimos y siglas por todas partes. Por ejemplo, el nombre Mels, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mels. Otro acrónimo que suena tan extraño en español como en ruso es Lentrabuj, toma palabra, Lenin, Trotsky y Buharin. Y yo sé que en algunos países latinoamericanos no fue demasiado raro emplear para nombres propios algunos apellidos y motes de líderes políticos como Lenin o Stalin. Pero a que seguro que no habéis oído mucho el nombre de Stalinita. Bueno, pues para la próxima generación ya lo tenéis. A veces el tema iba de extranjeros. Algunos nombres se hicieron populares cuando no lo era en Rusia. Por ejemplo, el nombre de Rosa en honor a Rosa Luxemburgo. Nombre que, por cierto, Rosa continuó siendo relativamente popular en algunas zonas. Pero a veces hacían un batiburrillo extraño y ponían un nombre y un apellido formando un solo nombre propio ruso. Por ejemplo, John Reed, como un solo nombre, el comunista y periodista americano. O el apellido Garibaldi, que también fue relativamente común. Pero los más locos, sin duda, son los acrónimos de frases enteras de eslogans políticos típicos en la época. Por ejemplo, Das Drapierma, que viene de la frase Das Draswut, Pervoye, Maia. Das Draswut era una forma un poco rimbombante soviética que a veces todavía se sigue utilizando para decirle hurra o viva algo. En realidad significa saludamos, saludamos al primero de mayo, o sea, al día del trabajo. Y de ahí, con esa contracción, se creó Das Drapierma. Otro nombre que suena muy gracioso en ruso es Kukuzapol, que viene de la frase Kukurusa, Tsaritsa, Palé. O sea, el maíz es el zar o la zarina del campo. ¿Qué os parece como nombre? Kukuzapol. Terminaré con uno que es una verdadera locura. La frase Vaterpiesekosma, ¿qué os parece este nombre femenino? Viene de la frase Valentina Tereshkova, Pervere Menschenkosmonaut. Valentina Tereshkova es la primera mujer cosmonauta. Vaterpiesekosma. Y como estos nombres no hay cientos, hay miles diferentes. Y es que este fue un fenómeno bastante particular. No fue de arriba abajo, como solía ser costumbre en la Unión Soviética, sino que surgieron de la iniciativa individual de muchas personas. Es una lástima que de estos nombres ya no se escuche mucho hoy en día. Sería fantástico que muchas mujeres se llamaran Tractorina, por ejemplo. No, no lo sería, pero ese tipo de imaginación la verdad es que fue algo bastante curioso. Pero se redujo, como os decía, a esas décadas de los años 20, 30 y 40. De hecho, mucha gente a la que se le llamó de maneras un poco extrañas, luego se cambió el nombre posteriormente. Pero, como os decía, algunos nombres como Vlad Lennar o alguna otra cosa ha seguido manteniéndose hasta el día de hoy. En todo caso, es un fenómeno conocido, hay muchas listas, hay libros sobre ello. Si queréis conocer a algunos más, me lo decís. Igual publico en el futuro algún artículo en Patreon o en el propio YouTube sobre este tema. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias a los Patreones por apoyar el proyecto y, como siempre, a cuidarse y pa' Capsian.